El Gobierno regional defiende lo mismo que están planteando desde hace ya meses nuestros agricultores y nuestros regantes. Estuvimos aquí en la protesta de la región de Murcia y también les acompañaremos a Madrid, por supuesto. Defendemos lo mismo, el mensaje no ha cambiado. Sin embargo, el Gobierno regional no va a secundar la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Noelia Arroyo ha recordado que están trabajando en un plan que favorezca la igualdad real de la mujer y que acabe con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Un documento ambicioso que se está trabajando con sindicatos y con empresarios de cerca de 30 medidas, algunas de ellas ya las conocen ustedes, y creemos que esa es la mejor manera de respaldar durante los 365 días del año los derechos por los que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir defendiendo mujeres y hombres. Otra movilización a la que se han referido hoy es la convocada por la marea blanca para mañana jueves en defensa de la sanidad pública. El consejero de Salud, Manuel Villegas, afirma que aunque comparte algunas de las reivindicaciones de la marea, como por ejemplo reducir las listas de espera, le preocupa que algunas de las protestas puedan poner en riesgo el sistema de sanidad público. Las mareas se ponen o utilizan argumentos en ocasiones que me preocupan porque no tienen, o por lo menos no quiero decir que no sean ciertos, pero bueno, no tienen toda la veracidad ni exactamente atienden a la planificación de lo que son los recursos públicos. Y cuando una persona se pone detrás de una pancarta pidiendo cosas que no son lógicas en principio, porque no están, digamos, planificadas, pues pueden poner en riesgo el sistema que tanto queremos defender. Unas declaraciones realizadas tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy, y entre las medidas que se han aprobado, destaca la inversión de 10 millones de euros para duplicar en cuatro años la capacidad de tratamiento radioterápico del cáncer, una medida que permitirá realizar 4.000 tratamientos al mes.